A ver, y para que usted entienda, el crecimiento de la economía depende mucho de la generación de empleos. En El Salvador, el bajo número de puestos ofertados ha llevado a que cada vez crezca más la informalidad. Esto según los datos proporcionados por el Banco Central de Reserva y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. Más detalles a continuación. Se conoce como empleo informal la actividad laboral de las personas que trabajan y reciben ingresos, pero no pagan impuestos al Estado. Sin embargo, tampoco reciben prestaciones como un seguro de salud o un ahorro que les permita garantizarse una pensión en la vejez. Es subsistencia, es la rebusca. Para un vendedor de un mercado o de la calle, sus ganancias le alcanzan para mantenerse, aunque esto no quiere decir que le alcancen para cubrir todas sus necesidades. ¿Cómo surge el empleo informal? Por la necesidad de trabajo, según FUSADES, y es que en El Salvador es insuficiente. El año pasado, 55 mil personas comenzaron a buscar empleo, pero solo unas 6 mil lo encontraron, es decir, uno de cada 10. 49 mil salvadoreños que tuvieron como opción alterna irse al empleo informal. Cada vez más personas deciden dedicarse a la venta de un producto o a trabajar para otros, aunque no se les ofrezcan garantías de ley. El Banco Central de Reserva concluye que un 42% de los que trabajan en el país están en la informalidad, por lo que creen necesaria la creación de empleos inclusivos. Que se vaya creando empleo con igualdad de condiciones, empleo que vaya fortaleciendo la capacidad adquisitiva de los hogares. Mientras no se logre reducir, FUSADES cree importante la creación de un monotributo, es decir, un impuesto mínimo para el sector. Ese pago de impuestos debe de llevarnos a que todos somos responsables de que la Hacienda Pública tenga los recursos. Pese a los esfuerzos para reducir la informalidad, no se puede dejar de lado que hay factores que detienen el intento. Por ejemplo, la larga y compleja tramitología para establecerse como empresa, la obligación de pagar prestaciones a los trabajadores contratados, y que se dispondrá de menos ganancias debido al pago de impuestos. Con imágenes de Juan Castellanos, informó para Noticiero Hechos, Cristia Recijos.